Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, ay, ay, ay. Ahora están implicando a Banco de Reservas en el caso de Johnny Puerto Real y la familia Rosario. Dicen que la fiscalía tiene que citar al Banco de Reservas. Porque el Banco de Reservas se prestó al juego para que engañaran a la familia Rosario. Y esa es una de las exigencias que están haciendo los abogados de los querellantes. En cuanto a la medida de coerción a Johnny Puerto Real, la misma fue reenviada a la audiencia para el viernes. Y reenviaron esta audiencia simplemente porque todavía los abogados de Johnny Puerto Real no conocen a fondo la acusación. ¿Y por qué más habrían reenviado esta audiencia? Vamos a ver lo que dice la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. ¡Por favor, por favor, por favor! Señores, señores, tranquilos. En el día de hoy, la defensa solicitó un plazo para poder tomar conocimiento del expediente, dado que nosotros hemos presentado más de 600 pruebas. También, como depositamos ayer a las 5 y 50 de la tarde, no era el tiempo suficiente para convocar a todas las víctimas de este proceso, que son más de 250 personas. En ese sentido, la audiencia se ha dispuesto que sea para el próximo viernes a las 9 de la mañana. Vamos a aprovechar este escenario para pedirles a todas las personas que han denunciado que ese día a las 9 de la mañana estén aquí presentes. Ustedes van a tener esa información cuando ya nosotros terminemos el acto conclusivo. Bueno, esto está color de hormiga. Y los abogados que representan a Johnny Puerto Real están confiados en que su hombre va a lograr su libertad y que no es nada, que no lo están acusando de nada, dicen los abogados de Johnny Puerto Real. En ese sentido, en ese sentido, se aplazó para el día 8, viernes 8. Además, también para que les sean notificadas las querellas de Constitución Ator Civil que tienen, que nos sean notificadas nosotros y saberles que nos vamos a defender. Entonces, entendemos que el tiempo es prudente, que de aquí al viernes nosotros tenemos conocimiento de la misma. ¿La tipificación todavía no la maneja? No todavía, porque no se conoció nada de eso. Pero inicialmente la Fiscalía solo está hablando de una estafa. Está hablando de que es violación de la ley de armas, pero eso tampoco no se va a significar porque a nuestros clientes no se le ha ocupado nada. ¿Tú te lo vimos que Puerto Real bajó incluso sondiéndose de este lugar? Para muchos fue algo burlón. Bueno, fíjense, yo no vi esa parte, yo estaba dentro del salón. Ahora, ¿qué le digo? Ya el que él sonría o vaya bravo, si no es un asunto de nosotros los abogados. Porque como usted sabrá, es un derecho de ciudadanos recorrer para cualquiera. Ahora, entendemos que no. Ahora, fíjense bien. Puerto Real, todo el mundo ha hablado durante un año de él. Y han elevado una mentira tan grande y tan lejos que la están convirtiendo en verdad aparentemente. Sin embargo, va a llegar un momento en que va a relucir la verdad. Y esa mentira que se ha repetido tanto en contra de él, va a revertir la cosa. Y ustedes lo verán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que él no habló porque no se conoció nada del proceso. Él no tuvo que hablar nada. ¿Cuándo se ha sacado la justicia de la justicia? No, esa parte ya cuando conozcamos el expediente, en la próxima intervención que tengamos, le vamos a explicar. No, le vamos a explicar eso y no podemos adelantarnos. Es inocente, entonces. Hasta ahora es inocente. Porque no hay una sentencia tampoco condenatoria en contra de él. ¿Me entendió? Bueno, señores. Eso dicen los abogados, ¿verdad? Que representan a Puerto Real. Sin embargo, los que representan a los querellantes creen que el hombre sí tiene culpa y sí tiene dificultades serias. Y están pidiendo los abogados que representan a la familia Rosario, que la fiscalía llame al banco de reservas a declarar. El hecho de que su abogado, como todos sabrán, todo el mundo debe de saber que para los abogados, nuestros clientes siempre son inocentes. Ahora bien, contrario, eso solamente si no tuviera una parte que lo adversen. En el caso de la especie, hay partes que lo están adversando. Habemos abogados constituidos y con elementos de prueba suficientes. Con una serie de querellantes, denunciantes, víctimas. O sea, entonces, en un caso donde hay víctimas, hay querellantes, hay denunciantes, decir que una persona es inocente es lógico. Hasta prueba en contrario, él es inocente. ¿Cuál es la tesis? Esta es una etapa que él es inocente, porque hasta que no haya una sentencia de manera irrevocable, él es inocente. Ahora bien, ¿qué pasó acá? Se aplazó la audiencia. ¿Qué pasó con Puerto Real y los usuarios? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el caso de la especie, aquí ha habido no solamente estafa, aquí ha habido muchas cosas más. ¿Cuáles? En realidad, aquí ha habido hasta lavado de activos. Y no solamente con Puerto Real. O sea, en Puerto Real, en combinación con varias personas que ya en otras grabaciones por ahí que tomaron la prensa esta mañana, lo escucharon bastante bien, que yo no la voy a mencionar, porque realmente la prueba la tienen ellos en las manos. O sea, ¿faltan imputados? Claro que sí, aquí faltan muchísimos, muchísimos imputados faltan aquí todavía. Bueno, la Fiscalía está en investigación, estamos en una etapa de investigación hasta el momento. ¿Qué pide usted? Claro que sí. En su momento, estamos en una etapa preparatoria, una etapa secreta, que le voy a ser honesta. Demasiado estoy haciendo, dándole opinión a ustedes, porque es una etapa secreta y hay que contestar. ¿El pedimento de nosotros, la prisión preventiva? ¿Cuánto tiempo? Un año o más. ¿Y económicamente? Económicamente, bueno, hay daños y perjuicios. ¿Y los documentos que se destaca, que la familia ha estado solicitando a Puerto Real, para que él sea de abogados? Mi nombre es licenciada Lourdes Reyes. ¿Los documentos que la familia ha estado solicitando a Puerto Real para que él le entreguen la veracidad de lo que él ha dicho, que trajo al país y que está depositado en el banco de recetas? En este caso, los abogados de él deben de presentarlo, porque realmente, Puerto Real, ya tenemos un año detrás de Puerto Real. Cosa esta, que realmente no le beneficia en nada, aún siendo el abogado, él mismo se ha violentado su proceso. ¿A cuántas personas representan? Nosotros representamos, por lo menos ahora mismo, unos diez. ¿Y la fiscal que llame a los otros implicados, incluyendo al banco de reservas? Oye, que llame a los otros implicados, incluyendo al banco de reservas. Esperemos a ver si este caso se investiga a fondo y si se investiga quién era que estaba utilizando el banco de reservas para ayudar a Puerto Real en esta situación en contra de la familia Rosario. Hay que esperar a ver qué pasará con este caso que todos los días se está complicando un poquito más. Un poquito más y que todavía hay gente que está pensando que sí, que ese dinero de la herencia está por ahí. ¡Ay, Dios mío!